Concesionar CNT a 20 años por 4 mil millones de dólares es la decisión del gobierno, según Santiago Cuesta. En CNT, en el caso que hemos dicho, se concesiona el 100% de la administración, el Estado se reserva el 25% de las utilidades, los trabajadores mantienen todos sus derechos laborales, el Estado cobraría el 25% que ahora no lo paga porque es una empresa estatal. Lo dicho por Cuesta tuvo respaldo de algunos legisladores que creen que la concesión de CNT es el camino. Esto podría ser mucho más eficiente, podría lograr cosas mucho más importantes para el erario nacional. Un proceso que se viene trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo hace varios meses, donde lamentablemente en épocas de recesión, en época de una situación económica grave y social que vive el país, donde no hay recursos, este es un alternativo, que tiene que hacerse con absoluta transparencia. Aunque hay otras voces que sostienen que CNT no debe ser concesionada porque es la que más rentabilidad le da al gobierno. La CNT ha estado dando recursos al Estado, le está entregando recursos al Estado y creo yo personalmente que concesionar lo que hace es entregar el patrimonio de los ecuatorianos a ciertas manos, privatizarlo. ¿Y por qué no se puede manejar desde el Estado de manera eficiente? Yo creo que el Estado tiene que tomar un nuevo rumbo y darle un trato preferencial a las empresas que realmente le aportan significativamente al presupuesto del Estado. Ante esto cuesta, claro, la situación de CNT. Argentina, usted por 6 dólares, usted tiene un chip, y esto es prepago, un chip con el cual puede navegar 5 gigas y tiene 800 minutos de conversación. En Ecuador le cuesta 30 dólares, 500% más. O sea, para el señor que me critica, es rentable una empresa que es ineficiente. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.